La recompensa para el que derrota al demonio de hoy será que yo le dé un beso en la mejilla. Una recompensa es a que suba la motivación. ¿Verdad? Yo tampoco quiero beso. No hay problema. Motivación me sobra. ¿Cómo? Yo ya tengo muy claro a quién le voy a dar mi primer beso. Además, aprendí algo muy importante. Lo pecaminoso se siente más rico cuando se hace entre gente que se entiende. No tengo el mínimo interés en tus labios porque ni siquiera me sé tu nombre. Benji, si tú vences al demonio, te daré un beso de lengüita.